El Partido Popular considera que Huelva ha dejado de ser la gran olvidada del Gobierno central. Así interpretan los populares los presupuestos del Estado de 2014, que sitúan a Huelva entre las provincias españolas que menos inversión por habitante recibirán del Estado. El presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, ha explicado que si Huelva sigue estando a la cola es porque el Gobierno del PSOE la había dejado muy atrás. Ha dicho incluso más atrás de lo que la dejó el PP el año pasado, en el puesto 47 de las 52 provincias españolas. Estábamos todavía muy debajo, es decir, que los socialistas nos habían llevado en años anteriores a cifras ridículas en nuestra provincia. Y vuelvo a repetir que tenemos que salir de esas cifras ridículas de una manera progresiva y es complicado salir de un año a otro. También ha destacado que los 10 millones que se contemplan para el AVE disipan todas las dudas sobre este proyecto. En base a ello, el PP ha pedido a la Junta de Andalucía el mismo compromiso con Huelva en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma. Nosotros desde Huelva hacemos un llamamiento. Esos presupuestos tienen que venir desglosados por provincia. Esos presupuestos tienen que venir con nombre y apellido a cada una de las obras que tengan que hacer. Porque es la única forma que le podamos seguir el ritmo, el desarrollo y la ejecución, porque no ejecutan las obras. Desde el PP también han destacado el papel de la ministra de Empleo, la unubense Fátima Báñez, para que los presupuestos del Estado sean los que son.